Este greñudo desaliñado y a veces loco fue uno de los más grandes compositores dominicanos de todos los tiempos, su nombre Luis Díaz Portorreal conocido por todos como el terror. A pesar de su fama vestía sencillo como una persona del barrio con quienes se codeaba día por día estudiando su cultura, costumbres y hábitos. Se le veía por los barrios y pueblos del país caminando a pies, aprendiendo de ellos y hasta durmiendo con campesinos. Tras llegar a Santo Domingo, lo que aprendió de esta gente lo plasmó en sus canciones, en las melodías de su guitarra y le sacó música y letras tan genuinas que dejó un gran legado en el rescate de la cultura popular dominicana. Además de buen guitarrista y percusionista, se le conoció como autor de canciones como Las Vampiras, Marola, La Novia y No seas tan cruel de Sergio Vargas. Vente conmigo, Marola, antes de que suba el alto abajo de la mamá. Ay, mira, la, la, la. Yo tenía una novia en la calle real. No seas tan cruel, calma, no duda. Y el Guardia del Arsenal, interpretado por Sandy Reyes. Yo nací en la bahía de Manzanillo. También baile en la calle de Fernando Villalona. En el carnaval, baile en la calle de día, baile en la calle de noche, baile en la calle de día. Yo quiero andar y el Guachimán, de Sonia Silvestre. Los Mosquitos Puyán, de Kaki Vargas. Gigante, de Alex Bueno. Y ella me vivía, interpretado por Alex Mancilla y posteriormente por otros artistas no menos importantes. Ella provocaba envidia, oh, 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 todo me le daba, no. Luis Díaz Portorreal nació en Bonao, provincia Monseñor Noel, República Dominicana, el 21 de junio de 1952. Los genes musicales entraron por sus venas, tanto por parte de su padre como de su madre. El primero tocaba el instrumento conocido como tre, muy parecido a la guitarra, pero solo de tres cuerdas, mientras que su madre era cantante de salve. Ambos los veía cantar desde muy temprana edad. Comenzó como músico autodidacta, pero su progenitor le dio las primeras lecciones de guitarra y al crecer estudió música con los profesores Juan Zorrilla y Tatán Jiménez. Con poca experiencia en el manejo de la guitarra, formó una agrupación llamada Los Chonis, cuando tenía 16 años, con la cual tocaba en toda la zona de donde era oriundo. En 1970, luego de terminar su bachillerato, Luis Díaz decidió irse a la capital y se inscribió en la carrera de psicología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se codió con algunos amigos y conoció al sociólogo Dagoberto Tejeda. A los dos años de llegar a la gran urbe, dio un importante paso en la música, tras formar parte del grupo Convite, fundado por Dagoberto Tejeda, quien lo integró como guitarrista y cantante. Entró en 1972 gracias a José Rodríguez, a quien conoció en la Escuela de Psicología de la UAS, en el momento en que se gestaba la agrupación, la cual simbolizaba la expresión más sublime del canto popular dominicano. Para la época, se codeaba con artistas de música alternativa y siempre estaba con su guitarra en las manos, la cual no soltaba ni cuando tomaba su siesta en las horas libres en su tiempo universitario. Luis Díaz lo definió como uno de los grupos más importantes de música en la República Dominicana, porque con ellos se marcó una ruptura con el arte burgués popular que se estaba radiando con la estética post-trujillista. Para hacer la música, ellos fueron al campo a investigar lo que era la verdadera música dominicana e hicieron una de rescate e investigación y luego una exposición nacional en la televisión por un promedio de 5 años para que la gente volviera a reencontrarse con sus raíces. Visitaron todas las regiones del país observando sus costumbres, su forma de cantar, de componer una canción y fueron aprendiendo de los campesinos, a veces hasta durmiendo con ellos, entre los años 1972 a 1976. De esas experiencias pasaron los toques de tambores a las cuerdas y crearon una guitarrística nueva en base a la rítmica que estaba en el tambor, conformando de esta manera una expresión popular para la guitarra. Sobre el tecno amargue consistió en ofrecer una nueva forma de hacer bachata. Luis tuvo una visión sobre lo que venía sucediendo en los barrios populares de Santo Domingo y otras áreas del país durante los últimos años del gobierno del doctor Joaquín Balaguer entre 1976 a 1978. En ese momento había un extremo racismo en el país, época en la que la bachata era un género marginado y los bachateros eran considerados una especie de submúsicos quienes hasta tenían temor de decir que cantaban ese ritmo y a los que les gustaba lo escuchaban a escondidas. En ese entonces, Luis escribía artículos en la revista Ahora y uno de esos escritos decía que en el futuro vendrían músicos que le podrían dar una nueva conformación a este género y sería extremadamente popular. Cuando triunfe la miseria y la pobreza será el triunfo de ese blues de nosotros que se llama bachata. A principios de los años 80 se dio una política de desalojo de los campesinos hacia la ciudad y los barrios marginados de la capital se convirtieron en reservaciones de nativos e inició una interacción de ese ritmo que estaba en el campo y la gente comenzó a interactuar con esa base sonora urbana. Yo lo planteaba con sonido, no con palabras y a partir de esas ideas es que aparece Juan Luis Guerra como una persona que le da otras estructuras, otra armonía, otro color y otras estéticas a las letras, los coros y triunfa con ese ritmo. Yo lo hice para Sonia Silvestre y lo hizo Víctor Víctor y todos triunfamos. Ahora nadie escucha a Raulín Rodríguez, Anthony Santos o Luis Vargas como un músico marginal sino como buenos guitarristas que son a quienes hay que estudiar los 10 años para poder interpretar una pieza de ellos contó Luis Díaz en una ocasión. Obrero acepta mi mano fue una de sus primeras composiciones grabadas en 1974 por Expresión Joven de República Dominicana y los Guaraguao de Venezuela. Tras la disolución de Convite en 1978 formó junto a Gustavo Moré, Wellington Valenzuela, Carlos Fernández y Luis Ruiz la agrupación Madora con la que trabajó la fusión de jazz con el folclor antillano. En 1980 se fue a Nueva York donde su principal motivo fue la enseñanza. Impartía talleres sobre música dominicana tradicional en el Museo Americano de Historia hasta 1982. Durante esos dos años el terror fue conquistado por los ritmos del jazz y la cultura punk lo que implementó luego en sus canciones. A partir de 1982 inicia una línea musical en la cual se hizo presente el origen genuino del rock dominicano con la formación de la reconocida banda transporte urbano, un nombre muy local que representaba a la clase popular, la que andaba a pie y cada día tomaba ese estilo de viajar de su hogar al trabajo. Las investigaciones de Luis Díaz sobre la cultura popular de los pueblos y barrios del país le dieron un estilo único a esta agrupación que en poco tiempo se consolidó conjugando ritmos desde la bachata hasta el heavy metal. Gracias al trabajo realizado en 1983, al siguiente año consiguió el prestigioso premio El Dorado tras ser declarado Grupo Folclórico del Año. En 1983 ganó el concurso nacional para la composición del tema del carnaval dominicano del año 1984. ese tema es carnaval, mejor conocido como baile en la calle y sus primeros intérpretes fueron Sonia Silvestre y Luis Díaz. En el carnaval, baile a la calle, de día, baile a la calle, de noche, baile a la calle. Para el carnaval de 1985, el merenguero Fernando Villalona le puso su voz para el sello cubané y se convirtió en un merengue de todos los tiempos. En 1984 experimenta con el merengue y graba el disco Luis Terror Díaz, del cual se desprenden los éxitos. Decenas de canciones de Luis Díaz han sido grabadas por diversos artistas y orquestas, entre las que destacan Sergio Vargas, Wilfrido Vargas, Sonia Silvestre, Dioni Fernández, Los Hijos del Rey, Fernando Villalona, entre otros. El artista llevó su arte a los Estados Unidos, Sudamérica y gran parte de Europa. A mediados de 1991 se fue de nuevo a Nueva York. Allí Luis Díaz compuso música para varios proyectos de cine, como el cortometraje Dear Teresa 1993, recibiendo el Silver Award en el Festival Internacional de Filadelfia 1994. Destacó también su colaboración con David Byrne en la banda sonora de la película Blue in the Face 1995, en la cual Mark Anthony interpretó su tema Mi Barrio con Kaz y Remy Lecu. Regresó al país en 1997. En 1999 el Centro Cultural de España en Santo Domingo y Colecciones El Europeo lanzó la compilación Jaleo Dominicano más homenaje a Luis Díaz. Ese año también fue designado director del Departamento de Música de la Casa de la Cultura Dominicana en Nueva York. Entre 2002 y 2003 realizó el disco Radio Macana, un álbum producido por Reinaldo García Pantaleón y Gian Gregges y que contaría con su banda Las Maravillas en las secciones. Este es un trabajo que recoge el periodo de la Estadía de Luis en Nueva York entre 1999 y 2002. En el año 2004 fue declarado por el Estado Dominicano como Patrimonio Cultural de la Nación, lo que fue celebrado con el evento en DVD Luis Terror Díaz, El Terror en Vivo. En 2005 el Centro Cultural de España en Santo Domingo realizó el concierto en vivo desde el CCE Luis Terror Díaz Merengues, el cual recoge todas las canciones a ritmo de merengue que compuso el artista para otros intérpretes. Ese año también realizó la banda sonora de la película dominicana La Maldición del Padre Cardona. Es la hora de la maldición como lo sentenció el Padre Cardona. ¿Usted es padre? Sí. Sin lugar a dudas, Luis fue un cultor de la música y de los ambientes populares dominicanos. En los medios artísticos se le conocía como El Terror por sus especiales maneras de interpretar la música, por sus mezclas agresivas de aires musicales diversos y por la sensibilidad musical que exhibía. En algunos círculos, Luis era considerado el padre del rock dominicano por sus diversos aportes a la música alternativa y su experimentación de ritmos autóctonos con guitarras influenciadas por el rock. Entre las distintas distinciones que recibió están Letrista del Año en Premios Cassandra 1989 y Compositor del Año en 1990. Entre sus álbumes grabados se destacan Luis El Terror Díaz 1984, Convite con Vida 1984, El Accidente 1998, Luis Díaz y Transporte Urbano 1999 Lo que más me gusta es hacer rock, me da la libertad de fusionar, de reforzar los colores con mayor contundencia, de usar el sonido como parte de la música, me permite más libertad expresiva, dijo en una ocasión el artista. El día 8 de diciembre del año 2009, El Terror del Arte Popular Dominicano se despidió para siempre de esta vida a consecuencia de un infarto que había sufrido dos días antes. El Terror Díaz